29 pesitos chingones 33 500 raza 9 5 raza año 2006 factura original pagos 23 de 4 y se está yendo en 48 baros se está yendo en 136 baros es 2014 señoras y señores buenos perritos días familiares familiares de todos los precios estamos primereando empezando en este espacio del tianguis de actopitan raza habíamos dejado esta parte muy abandonada casi no habíamos grabado nada en este lugar que es justamente la entrada de todos los tianguis y aquí estamos primereando con unas familiares de esas bien perrísimas hermosas nos vamos con todos los presupuestos entonces espero raza que los disfruten que se la pasen chingón en esta transmisión yo soy el chamir ya sean todos ustedes bienvenidos a re canales vámonos así como están las hileras raza vamos a ir avanzando iba a grabar de todo pero la neta ya hicimos de todo la semana pasada entonces dije unas familiares que quede chingón vamos a ver cómo están ahorita que viene la cuesta de enero unas no tan carotas para que ustedes tengan oportunidad de llevarse unas por ahí con su familia esto es una montaña en año 2006 de tres filas en motor de seis cilindros todita en piel automática con bolsitas para la mamacina power dice los viajes chingones raza la la mercury justamente es la línea del lujito de la ford no y que justamente está vendría siendo como la competencia directa de una explorer este es título de pedimento tres filas se está yendo en 125 barros vamos a darle un recorrido rápido ya saben que no nos quedamos mucho con las camionetas para que ustedes tengan oportunidad de ver un chingo no normalmente grabamos 15 20 troquillas para que ustedes digan a cabrón ese canal es o sea graba bastantito no nos quedamos con 10 nos quedamos con mucho más ahí está no los interiores chingones impecables ni rotos ni dañados ni maltratados 125 barros para todos ustedes a les estaré dejando el teléfono para que se comuniquen por aquí con nuestro compilla le pregunten lo que se les antoje ustedes no y por aquí mientras les dejo una blazer en año 97 con placas del estado de hidalgo buenísimas altotas endemoniadas tienen nada más tienen altura suficientemente perrota en motor de 4 0 de 6 cilindros raza 4 litrotes son bien buenas y pues ahí hemos dejado el bonitas también a lo largo de este canal año 97 se está yendo en 63 barros 63 podría ser justamente de las mejores en presupuestos y sin problemas raza les dejo también el teléfono es título de pedimento creo que las tres primeras estas vendrían siendo título y pedimento para que ustedes se pongan en contacto por aquí con los compas le marquen le chequen le suben le bajan y se las lleven a su a su casota bien perrota hermosa la segunda opción 63 raza y por aquí nos encontramos una joyita dentro del mundo de las familiares por las condiciones en la que viene está íntegra estos rines son originales así vienen en ese estilo bien perrotototote hermoso una gran caravan señores miren nada más todita eléctrica condiciones hermosamente perras así como dice el canal es una cosa del chamirreas en año 94 título enterita en seis cilindros y lo mejor es el precio raza cuánto creen que estén pidiendo por esta se está yendo en 68 barros en año 94 68 tres opciones chingonas tres opciones para la familia a les dejo en la parte exterior para que vean que no les miento no la neta viene bastante elegante muy bonita el interior exterior y ahí están los interiores raza cálen se la huelan las no saboren la imagínense la con toda su familia en ese espacio vean nada más que tiene de tres filísimas y atrás tiene como una cama para echarse un perro coyotazo cuando vengan bien crudelios por ahí justamente después de la pelea familiares de este lado había encontrado un explorer que es como 2004 2005 miren aquí la tienen parqueadita la versión eddie bauer me parece que viene con justamente en esta parte dorada lo que son las aperturas de las puertas y todo esto de acá esto doradito esto es la edición de eddie bauer con rines originales es una camioneta en 8 raza en 4.6 y también esta versión se dan cuenta que tiene estos detalles de madera todita eléctrica y viene en piel en bitono está pasadísima de hermosa en mandos al volante cálense la raza si está muy chingona ahorita les voy a confirmar si es 2004 2005 lo más importante raza es que viene con factura original de acá de pachuca se está lleno en un precio de 102 mil baros me parece 102 con factura original la neta es una bonita camionetilla por ahí lo señoras y señores yo creo que esta va a ser de las mejores ofertas que vamos a encontrar en cuestión relación año precio caravan en año 89 en motor 2.5 son motor del spirit de 4 cilindros en título y pedimento así nos vamos a ir caminando buscándole raza para que no se vayan aburriendo va a ser rápido concreto les voy dejando una mirada rápida un taquito de ojo ahí está miren 29 pesitos chingones les dejo el teléfono no tarden en marcar si lo están viendo con un mes ya mejor absténganse porque seguro en estos días se va a arrasar continuamos miren mi razona por aquí nos encontramos la primerita winstar de lo que les estaba contando la semana las semanas pasadas y vi muchas pero creo que como era la cuestión de las fechas decembrinas se fueron señores este es año 2006 cilindros viene con pagos al 20 me dijiste verdad y es 6 raza en eléctrica miren razona ahí les estoy dejando los interiores me parece que viene con este título de pedimento pagos al 2022 de hecho se le alcanza a ver por ahí en las plaquitas que no tiene más que unos añitos de adeudos y se está yendo en 48 baros 48 me parece un buen precio por su año y también de los mejorcitos que vamos a ir encontrando hasta este punto raza no pierdan la oportunidad de marcarles por a los teléfonos que voy dejando porque como saben pues estos vídeos son informativos y todo lo que tenga que ver con las camionetas que andamos sacando por acá va directamente con los dueños luego andan chillando de que ya se las ganaron y de que no sé qué chingados pero no es culpa mía raza es culpa de ustedes porque no les marcan en corto a los teléfonos que dejamos sale por aquí les acabo de encontrar una duster y ya pregunté de ella se está yendo en 136 baros es 2014 la duster es una camioneta bien buena familiar placas del estado de algo las nuevas y éstas vienen en 6 y la neta los interiores están bastantes chingones ahí les dejé el precio y también les dejo el teléfono de nuestros amigos que ellos están cada miércoles aquí raza miércoles por miércoles es un un lote establecido para que ustedes compren con certeza y con seguridad todito pagado y viene con factura original en año 2014 en 136 baritos continuo les presento amigos de las queridísimas escape estas son queridas adoradas bien recibidas en el mundo de las familiares por los motores también porque son bien construidas la que están viendo es una camioneta en 2007 en 6 en motor 3 0 que también de éstas existen en motores más grandecitos de 4 0 me parece al igual que las range raza es exactamente lo mismo en motor bolsas de aire mandos en transmisión automática techo cielo todo está bastante chingón allí en los interiores el frente el tablero nada dañado ni maltratado y éstas están en un precio de 114 barros rines originales también de aluminio los interiores están relucientes de rechupete para que saben para que echando el pinche fiestón bien loco el pinche convión bien loco con los compitas con el chamirrias y con toda su familia yo sé que enero es un mes complicado pero hay para todos los gustos raza continuamos acabo justamente de preguntar de éstas éste es una frista rarísima encontrarlas de la forest 4.2 dos litros a su madre seguro es título también éstas están a buen precio y me parece que por ésta ahorita les digo cuando están pidiendo es mandos y creo que estos y si de dos filas no nuestras filas casi estoy seguro que es título de pimento 53 baros en este motor de 4.2 toda eléctrica aquí hay precio raza aquí de aquí va a empezar un poquito a reducir justamente los costos para que no anden diciendo y hablando de que no hay precios por acá chingones para la familia por acá tenemos una aventura una aventura para irse a las aventuras perrotos por ahí de la familia y por ésta están pidiendo 39 baros nada más quiero preguntar de los años esta creo que es 2002 ahí está también en dos filitas 39 de los mejores que vamos a ir encontrando también la forcita raza es nacional y la aventura la para las aventuras es título y pedimento legalizada territorio por acá nacional por aduanas ya feliz año por aquí tenemos otra escape de libertad a ver cuando están pidiendo por esta creo que es de nuestros amigos de ahí la escape de ustedes verdad señorita cuando están pidiendo 95 raza año 2006 factura original pagos 23 de 4 verificada y todo de 95 baros dijo nuestra amiga por acá la neta miren ya ven que no nos estamos yendo muy caro y nos estamos quedando yo creo que en 100 baros por ahí 100 102 120 algo fue creo que lo más lo más carito que estuvimos agarrando y de este lado raza ya en la parte 2 por acá si hay un poquito mejor precio no si quieren venir por acá acomodarse a agarrar alguna troquita familiar porque aquí son buenos lugares a les dejo el teléfono interior exterior rines originales faritos y todo lo mejor es que viene verificada y con pagos al 23 no tiene adeudos por 73 baritos por aquí nos encontramos señores un exploren en el año 2004 con pagos 23 y viene esta verificada raza esto ya está casi la parte de atrás finalizando este tianguis por acá para que ustedes se vengan directito hasta acá no se queden al inicio también creo que está cerrada raza pero viene con manditos es 6 en 4 0 que son los motores grandecitos si la pudieras abrir amigo para mostrar un poco el interior a les voy a dejar un vistazo rápido raza se me hace yo creo que de los mejores precios y de los más chingones 7 3 raza 73 en 2004 las he visto un poco hasta más caras todavía por años y demás no ya depende mucho de lo que anden buscando de los presupuestos y demás no hay les dejo el interior para que sean un taquito en un taquito de ojo como yo digo chilito perdido taquito placero se chingan un pulquito con su compañero como como chingados no raza les voy dejando miren impecable por sus años y todo hay muchas que hay raza por acá nos hemos encontrado bastantes esta es la de 6 también cilindros en año 2001 y aquí no hay teléfono esto queda nada más de manera informativa es título 115 barros me dijeron factura original es factura original perdón pensé que era título yo ando por aquí mintiéndoles y van a decir que soy un perro chismoso pero dice factura original pagos 2023 en año 2001 raza no se queden con lo que yo les diga y mejor díganme pinche canal es chismoso porque ahí dice en el frente una cosa yo estoy diciéndoles otra no hay teléfono pero por acá raza los esperamos ya ven que aquí hay mucha más escape y explorer que otras cosas placas del estado también de hidalgo continua mi raza por aquí les dejo tres cape en seis cilindros 2002 nos encontramos muchas el día de hoy creo que la idea va a ser más bien el título podría ser escape y explorer hay un chingo de esta raza cuando quería encontrar más caravan más winstar de ese estilo barratillas también no nos encontramos casi nada el día de hoy este es pagos 22 con título de pedimento también legalizada por aduanas y se está yendo en 73 bar o 73 bar o sea les dejo un recorrido interior exterior la están vendiendo o también la están cambiando eso depende mucho si tienen por ahí un carrillo algo les voy dejando el teléfono de nuestro compa para que se comuniquen ya preguntan y demás raza eso ya les corresponde a ustedes como la ven por aquí con nuestros amigos de autos la cima les estoy dejando una winstar 96 también de los mejores precios que vamos a encontrar raza se está yendo en 38 pavitos son seis si no me equivoco 3 3 3 5 por ahí también dan crédito y reciben auto a cuenta les dejaré el teléfono por ahí para que se comuniquen son un lote establecido por acá en acto pan hidalgo para que ustedes tengan no variedad chingona que una una explorer a ver cuánto están pidiendo que pasó buenos días cuando está pidiendo por sus flores 38 es noventa o dos mil 98 ahí les voy a dejar un teléfono también si hay es 6 verdad es 8 en la versión de diva ahora y dice si cierto v8 estas que justamente vienen como doradito en lo que son las salpicaderas y los las aperturas de las puertas esa versión bastante chingona mi raza pues ya estamos casi dando conclusión por aquí les dejo una probadita de lo que pueden ver en los próximos vídeos porque meriva es una chula dototota aunque no tiene el espacio tan alto de una familiar me gustaría incluir por lo menos esta para que sepan de lo que vamos a estar grabando en la próxima este es 2005 es factura original raza y la neta por el precio y todo se me hace buena camioneta son motores 1.8 como la tornadito también y son bastantes buenas razas son ahorradoras son motores que les van a dar mucha guerra también para todos los días y para toda la familia les digo no es muy altísima pero yo si la considero familiar se está saliendo en 68 baros por su precio se me hace buena opción para ustedes en facturita original la neta son espaciosas vean la parte de atrás y de interiores está muy chingona ni rayada ni maltratada ni nada y eso pues también considérenlo raza porque pues no a veces les tienen que invertir un poco en la lana de interiores y demás y esta está íntegra completita estándar 18 raza les dejo el teléfono de nuestro compilla por aquí para que se contacten directamente como la ven y de este lado nos encontramos una duster que vendría siendo la segunda opción del día de hoy en 2017 raza 2 0 estas muy buenísimas también es factura original 185 baros ahí les estoy dejando el teléfono para que se contacten y pues hasta acá raza yo creo que ya estamos dando conclusión por ahí encontré una blazer pero ya lo están tratando aquí hay una caravan de 33 500 pavitos año 98 miren para mi jefazo 33 500 raza año 98 para acá tienen una forcita una escape me parece también cuánto está pidiendo jefe es tuya cuánto estás pidiendo 3 5 es 98 91 33 500 raza año 98 para acá tienen una forcita una escape me parece también cuánto está pidiendo jefe es tuya cuánto 3 5 es 98 91 91 35 y 33 500 raza ahí están dos opciones también para que vean que hay también de todo y para todos en todos los presupuestos modelos estilos colores y pues mi razón a para que estamos dando conclusión del primerito vídeo no se pierdan el segundo estamos armando trocas lamineras pesadotas a les estoy dejando aquí la parte 2 de este tianguis que es pura troquita endemoniada de esas perrotas pesadísimas no me despido nos vemos en otro videito más arre canales que el chamirria siempre los acompaña nos vemos as o o o o